Estamos de regreso en Noticias Telemax, gracias por continuar con nosotros. De esta mañana nos acompaña en el estudio el doctor Adal Morones, él es empresario, conferencista y consultor de negocios e imagen pública, que nos visita para hablar de su obra editorial llamada QSI, Quick Service Image, una pequeña guía para el servicio al cliente, un gran salto para la calidad que cuánta falta nos hace. De hecho, bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación. Gracias por estar con nosotros y cuéntenos, vemos en sus manos ya esta obra que recién se lanzó. Así es, apenas la lanzamos la semana pasada, es sobre el servicio al cliente y es el resultado de mi investigación doctoral. Tuve la oportunidad de estudiar el doctorado, me dieron la oportunidad de utilizar el servicio al cliente, que para mí durante más de 30 años de experiencia había sido tema fundamental. Tú sabes que un problema en el servicio normalmente hace que perdamos un cliente, por lo tanto el servicio al cliente es fundamental tanto para la supervivencia y éxito del negocio. Esa es cuando tuve la oportunidad de hacer mi investigación doctoral en el servicio al cliente. Entonces dije, voy por aquí y lo que hice fue vertir la información más relevante precisamente en este libro que tenemos aquí todos. ¡Qué gusto! Para que cualquier persona lo pueda leer, es muy accesible, con un negocio muy sencillo y lo podemos aplicar en nuestros negocios. Luego de esta investigación, ¿qué encontramos? ¿Cómo estamos en servicio al cliente aquí en Hermosillo y en Sonora? Mira, en general el servicio al cliente estamos bien. En general, en todo el país, en todo el mundo tenemos esas áreas de oportunidad que hay para poder mejorar. Sin embargo, obviamente puede variar de un lugar a otro algunas características, pero en general te puedo decir que el servicio al cliente estamos bien y que estamos muy similar al resto del país. ¿Cuál fue el procedimiento de esta investigación? Bueno, primero lo que fuimos fue detectar aquellos factores cruciales para el servicio. O sea, ¿qué le importa a la gente? ¿Yo cómo puedo saber si esto es un buen servicio al cliente o no? Y una vez detectados estos factores más relevantes para la gente, lo que hicimos fue precisamente dar una guía de cómo incidir positivamente en estos factores para potenciar el servicio al cliente. Entonces, de hecho, estos factores se pueden utilizar en cualquier tipo de industria y es la aplicación de la imagen pública en el servicio al cliente. ¿Con base entonces en estos...? Así es, una investigación doctorada. ¿Qué le importa a la gente? Sabemos que cada día tenemos más prisa. ¿Cuál es nuestro activo más valioso? El tiempo. Entonces, tenemos que ser muy eficientes. No importa el tipo de servicio que tú quieras. Estás hablando para comprar un, no sé, algo en Amazon. Si quieres, si vas a una cafetería, si vas a una tintorería, si tú cualquier... Al banco, todos queremos velocidad. Entonces, lo que hicimos fue precisamente detectar aquellos factores para de la manera más eficiente y rápida poder incidir positivamente. También manejamos en el tema de lo que hacemos sentir y lo que nos hace sentir en algún negocio. Efectivamente, o sea, partimos de las expectativas del cliente. Sabemos que el servicio al cliente es satisfacer las expectativas del cliente o superarlas. Entonces, precisamente lo que hicimos fue qué importa más a la gente y en general, independientemente del tipo de industria, todos tenemos las mismas necesidades, inclusive en el mundo. Lo que pasa es que puede ser que la amabilidad en el norte sea un poquito, se perciba un poquito distinto al sur, pero siempre queremos un servicio amable. Si estás de acuerdo conmigo, un servicio eficaz y eficiente. Que sigamos hablando golpeado, pero amable. Sí, mira, y esa parte... Me preguntaba antes de entrar precisamente, me decían, oye, y aquí como somos muy broncos, digo, no es ser bronco o no ser bronco, se trata de ser natural de acuerdo a donde estés. Entonces, no sé, si llegáramos aquí con un estilo muchísimo más formal, quizás perderíamos esa naturalidad y se vería un servicio artificial. Lo que se busca precisamente no es crear una forma de hacer las cosas, sino darle la importancia, cómo podemos incidirle y cada quien a nuestra forma, a nuestro estilo, precisamente hacerlo. Mucha gente nos quejamos de que todo... Entonces, hay algunas cafeterías muy famosas, donde llegan y te dicen exactamente el mismo speech. Y realmente ya no te sientes... Al principio quizás si te sientes... Sí, ya lo ves, cliché. Después son un cliché. Entonces, lo que buscamos precisamente es qué le importa al cliente y ahí incidir. ¿Y cómo sigue expresando su esencia según un negocio diferente? Precisamente este modelo no pretende amarrar, sino pretende ser un modelo que te sirve de guía, que puedes aplicar en un momento determinado de acuerdo a la situación que se te presente. Y bueno, ¿dónde encontramos este libro? En Amazon, ya tenemos la versión física, aquí está, aquí está la cámara, y también tenemos la versión digital y próximamente sacaremos también el audiolibro. ¿Las dos versiones entonces ya las podemos encontrar en Amazon? Ya están disponibles en Amazon, el digital y el impreso. ¿Quiénes deberían leerlo? Toda la gente. Algo, mira, yo tengo ya muchos años, tengo muchos restaurantes, tengo responsabilidad de más de 100. Ok. Y algo que siempre digo a los chicos, es importante aprender a hacer los alimentos, es importante obviamente aprender a cobrar y todo lo que hacemos ahí. Sin embargo, algo que siempre van a hacer es vender. Vendemos los servicios, vendemos cuando hacemos una entrevista de trabajo y siempre vamos a estar atendiendo a la gente. Entonces, este está escrito precisamente para nuevas generaciones y si te fijas, no es un texto muy pastoso, lleno, sino al contrario, lo que tratamos de hacer fue algo sencillo, práctico, con un lenguaje que todos pudiéramos entender. Digerible y que se pueda practicar. Entonces, tanto negocios, restaurantes, cualquier tipo de emprendimiento debería leerlo. Y nosotros como consumidores también. Por supuesto, o sea, digo, es una, como te dije, es una literatura sencilla y siempre vamos a estar atendiendo. En el momento que yo llegué aquí, digo, quizás no me estaban vendiendo nada, pero estaban dándome un servicio, ¿no? Y todos queremos esa sensación, algo que hemos perdido o que hemos ido perdiendo, de repente, con todo lo que hemos vivido en el mundo, es esa parte de sensibilidad humana. Lo que pretendemos es precisamente destacar la parte humana en el servicio al cliente. El servicio al cliente, tú sabes que conlleva muchísimas cosas, desde cómo te estacionas, desde que el clima, la iluminación, todo eso. Sin embargo, la parte humana, como a veces es más compleja, la dejamos de lado. Entonces, lo que pretendemos aquí es precisamente ahondar en esa parte humana para a través de nosotros mismos, pues, ofrecer ese servicio. Muy, muy importante. Pues, muchísimas gracias y felicidades por esta publicación. Muchísimas gracias, Rosario, por tu amabilidad. Qué gusto el ver personas, pues, en Sonora, exitosas y que pueden crear nuevos materiales para nuestra gente y para mejorar en los diferentes sistemas y procesos que tenemos día con día. No solamente, como lo dices, en emprendimiento, sino en todo lo que hacemos. Así es, no, muchísimas gracias por la invitación a ambos y, pues, aquí estamos cuando gusten. Muy bien, pues, ahí seguimos el libro. Muchísimas gracias. Claro que sí, muy amable. Y felicidades nuevamente. Y, bueno, pues, ahí está el doctor Adal Morones con nosotros, empresario, conferencista y consultor de negocios e imagen pública, presentando, pues, este libro que ayudará a mejorar la calidad en el servicio al cliente. Tenemos una pausa. Volvemos con más. Gracias.